Gente, los sueños se cumplen. Jorge Ulloa es un actor y director de cine, productor audiovisual, creador de contenido, cofundador de Touché Films y pionero de YouTube Ecuador en el canal online Enchufe TV, donde a través de la comedia presenta situaciones cotidianas de jóvenes y adultos en un país con un toque de humor crudo. Reconocido más allá de su contenido nuevo, creativo y dinámico, por compartir parte de su vida laboral, creando un espacio de inspiración y motivación para jóvenes. Actualmente ha logrado trabajar en colaboración con comediantes como Eugenio Derbez, filmar películas para Netflix y el cine. En el podcast de hoy hablaremos sobre sus nuevos proyectos con Amazon Prime Video y temas relacionados con la industria del cine y YouTube. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morphe Podcast, como siempre con un invitado especial. A mi izquierda, Charlie. Chicos, para mí es surreal el día de hoy. Les cuento que el ser humano que tenemos a nuestro lado no solo es uno de los actores, directores más prolíferos que ha parido esta tierra, es fundador, creador de uno de los canales de YouTube más vistos en la faz de la tierra y para mí es un honor de tenerle aquí al lado y presentarle a Jorge Usoa. Muchas gracias, Charlie. Gracias, Dani. Qué bellos son, qué linda ingeniero sin traducción. Muchas gracias, amigo. Hola. Hay mucha gente, en serio, en serio, y ahora estamos, yo por lo menos estoy algo nervioso con tu presencia aquí. Por eso le decía a la gente, al principio los sueños se cumplen. Nosotros te conocimos hace unos siete años, por ahí, cuando fuiste a dar una charla en la PUSE y nosotros estábamos con una computadora pidiéndole a la gente que dé like a una página en aquel momento teníamos y te preguntamos. Yo recuerdo eso, ¿no? Como recuerdo el flashback y te decíamos, oye, como, ¿cuáles son los tips para crear contenido? Entonces dijiste, hay que trabajarle duro, hay que soñar como bastante y la constancia es todo, así. O sea, recuerdo esas palabras y yo sí siento que fue como una inspiración para mí en aquel momento para crear contenido, así que... Ay, qué bacán. Por eso digo que los sueños se cumplen. Tenerte aquí es como súper chévere. Qué honor. Muchas gracias. No, qué lindo. No, qué hermoso. No, y ahorita ustedes tienen un canal con miles de visitas, ¿no? De verdad, le han estado rompiendo felicitaciones. Está increíble. Sí, definitivamente hemos crecido un montón. Me acuerdo que en esa época te veíamos como, este man es un crack, en serio, aspiramos. Y ahora ya. Y hemos crecido un montón, hemos crecido un montón. Y te seguimos viendo así, hermano. Es como que tú has crecido mucho más. Pero nada, como dices tú, es uno de los podcasts más escuchados y es justamente porque tenemos el honor de invitar a gente que admiramos un montón. Y nunca me voy a olvidar ese día. Fue una... Fuiste a dar una charla TED en la Cato y salimos tan hypeados. Me acuerdo que creo que fue el mes que más contenido hicimos. Ah, qué bien. Sí, sí. Fue un gustazo. Y nada, ahora estás dirigiendo en plataformas de streaming que... Claro. Para nosotros, no sé, está surreal. Te juro. Porque, de hecho, la última vez que estuve en México, estabas grabando tú la serie y tuve el placer de conocerle a Natalie también y nos estaban contando. Pero entiendo que te acabas de... O sea, no estás hace mucho aquí en el país porque estabas grabando esta nueva serie que va a salir, ¿no? Sí, sí, sí. Hace poquito regresamos. Igual yo vivo acá, pero sí estamos grabando una serie increíble, increíble, que bueno, ya se anunció, que se llama Putas Redes Sociales para Prime Video, para Amazon. Y de verdad estoy tan contento con esto. Además, ha sido como el aprendizaje más intenso que he tenido como en toda mi carrera en tan poco tiempo porque hacer una serie ha sido tan diferente, pero tan diferente de hacer una película. Y hacer una película es tan diferente de hacer sketches. O sea, es como que... Yo creo que lo hermoso de esto es que nunca vamos a terminar de aprender. O sea, hasta viejitos vamos a seguir aprendiendo. Y estoy muy contento y muy agradecido con poder dirigir y crear esta serie con Natalie. Entiendo que es una idea de Natalie que la llevaste a la serie, ¿no? Entonces, no sé cómo... ¿Ya la tenían hace algún tiempo? ¿Cómo fue eso? Bueno, esta serie nace de una idea de Natalie. Natalie es como una generadora de ideas como compulsiva. Entonces, tenía como varias carpetas. Y estábamos justo en pandemia. Para todos era durísimo, durísimo. O sea, para todas las empresas era durísimo saber qué es lo que íbamos a hacer. Por más digitales que eran las empresas, era difícil. Porque además nosotros como hacemos ficción, rodar, grabar, era bien complicado. Entonces, teníamos estos proyectos y ese momento para mi empresa, para Tu Vida Tam, era complicado hacerlo porque estábamos saturados de proyectos y teníamos que esperar un montón para poder hacer ese proyecto. Entonces, lo que hicimos fue, ok, presentémoslo. Igual lo presentamos para ver si es que era posible hacerlo con mi empresa. Teníamos que esperarlo. Entonces, lo que hicimos fue llamar a Ben Odell y a Eugenio Derbez, que son socios de una productora que se llama Tripas. Y con ellos presentamos esta serie a Amazon Prime. Y ha sido una locura. Ha sido una aventura impresionante. Pero impresionante. Y ahorita estamos en la etapa de postproducción. Este año se estrena. Todavía no sabemos exactamente la fecha, pero estamos como muy contentos con lo que va a pasar. Claro, sí nos contabas que no nos puedes contar mucho todavía, ¿no? Que estén en el horno, estás caminándole full y supongo que hay muchas cosas que… Sí. No, y verán, hagamos algo. Hagamos otro podcast cuando ya empieza a salir material de la serie. Que además hay tanto que contar alrededor de esta serie. Porque el elenco es increíble. El proceso de producción es increíble. El equipo atrás de Amazon es impresionante. Atrás de Tripas. O sea, es una maquinaria que de pronto dices, ok, estas son las grandes lijas. O sea, y entiendes por qué. Entiendes todo el trabajo que hay detrás. Entonces, sí, a mí me encantaría compartirles esto. Inmediatamente empieza a salir material. Porque ahorita también, con muy poco contexto, no es tan interesante entender lo que está pasando. Pero ya cuando empiezas a salir ahí, ahí hacemos otro. De ley. De uno. Oye, estaba viendo justo en la investigación que estaba haciendo de ti. Sí. Se me cruzó uno de los videos más lindos que hace tiempo que lo había visto. ¿Cómo fue cuando ganaste el Streamy Award? Hace… me parece que fue unos ocho años ya. Sí, sí, sí. Es una locura cómo te presentan estos manes de Good Mythical Morning, que es un canal pegadísimo en YouTube en Estados Unidos. Ajá. Te presentan y es como que la gente dice… ¡Enchufi TV! Y todos los gringos se quedan viendo como… ¿Y estos manes de dónde salieron? Claro, ¿no? Es que, verás, esto fue una locura. Porque, claro, los Streamy Awards son… es el premio más grande del Internet. Es como el Oscar del Internet. Entonces, de pronto, nos nominan a Mejor Show del Año, que es como decir la mejor película en los Oscars. Claro, el premio más importante. O sea, es el premio más importante. Y éramos como de los pocos canales latinos que había. Dentro de una premiación en Hollywood, porque además es en Hollywood literalmente, en Los Ángeles, gringa. Entonces, es como que dices… Ok, increíble que nos hayan nominado. Vamos. De verdad, no con pocas esperanzas de ganar, pero decíamos… O sea, las estadísticas no dan como para que… Ni siquiera en los Oscars una película extranjera gana. Entonces, peor cómo vamos a ganar en un premio de YouTube donde hay muchísimos más canales que películas en el mundo. Entonces, bueno, fuimos con Judas Andrés. Y era el índice, llegamos al hotel, pedimos un Uber, un Uber barato. Llegamos al lugar donde era la premiación, que era un hotel de lujo allá en Hollywood. Y todos los youtubers, porque además los youtubers en Estados Unidos ganan muchísimo más que acá. Claro, el AdSense es… Es tú, es absurdo. Claro, o sea, puede ser un canal chiquitito que gana muchísimo más que Enchufe, que es del canal de sketches en español más visto del mundo. Entonces, de pronto, todos llegaban en unos carrazos, nosotros llegando así en el Uber, los latinos. Y yo, sinceramente, yo no soy muy, salvo algunos canales, muy consumidor de YouTube. Parecería que soy, pero no tanto. ¿Cómo es eso del que la vende y no la consume, no? Exacto, la propia América, no sé. Entonces, llegamos y yo no conocía a la mayoría de personas que estaban ahí. Sabía que eran estrellas, pero no sabía quiénes eran. Y de pronto veo a Freddy Wong. Freddy Wong era uno de los creadores de contenido más importantes para mí, de los que nosotros nos inspiramos para hacer Enchufe TV, que es un surcoreano que vive en Los Ángeles, que además, si ustedes ven en los primeros videos de Enchufe, que hay un montón de balas y hay un montón de explosiones y cosas así, eran justo por Freddy Wong. O sea, Freddy Wong, además de hacer sus videos, enseñaba cómo hacer. Entonces, nosotros solo decíamos, oye, mira, ahorita ya sabemos cómo hacer balas, hagamos un sketch de balas. Entonces, de pronto ya hacemos peleas de amigas. Entonces, era como este generador de contenido que inspiraba un montón y de pronto lo veo. Lo veo así en la mitad de todo. Y yo me acuerdo, o sea, voy a hacer un paréntesis. ¿De dónde? Una vez, la primera edición de los premios platino, que son los premios iberoamericanos del cine, nos invitaron y mandamos de representante al Orlando Herrera. Es lo máximo, que alguna vez tiene que venir acá lo máximo el Orly. Y le mandamos con la misión de acercarse a Eugenio Derbez y presentar a Enchufe. Entonces, el Orly fue, él es de un decoro, ¿no? Entonces, va y dice, le veo a Eugenio, me acerco, me emociono, pero me vuelvo de tú a tú. Entonces, le saludo como, hola, Eugenio, ¿cómo estás? Él también, hola, él se presenta, somos de Enchufe, qué chévere. Yo le veo a Freddy Wong y me acuerdo del Orlando. Y digo, no, pues, el decoro. No aguanté. Y le grité, dije, Freddy Wong, o sea, soy tu fan, no tienes idea por ti. Me inspiré un montón para hacer mi canal, que ni sé qué. Y un inglés, además, torcidísimo. Si ustedes ven la premiación, es como un inglés bien torcido. Y como sea, me defendía y le decía, es que de verdad. Y dije, y esta noche estábamos compitiendo por la misma categoría, que es el mejor show del año. Porque él tenía una serie que había sacado que era increíble, que se llamaba, bueno, fue el nombre, Video Game High School. Y de pronto, él dice, ah, buenísimo, mucha suerte, que ni sé qué. Y yo así con el hype, acabo de conocer a él. Y bueno, entonces, estábamos ahí siguiendo la premiación. Además, son premiaciones hiper lujosas. Y Judas, mi ex socio con el que fui, se fue al baño. Justo antes de la última etapa del último bloque de premiaciones. Y se acerca una de las productoras diciendo, como ustedes son de Enchufe TV, ¿no? Y yo digo, sí. Ok, no se muevan, quédense en la mesa. Y yo dije, creo que nos van a premiar. Creo. O sea, yo dije como, ¿por qué? O si no, ¿para qué me van a buscar? Entonces, me quedo así y llega el Judas como, ¿qué fue yo? No, nada. Así como, no le quería ni siquiera como entusiasmar para después, si es que no pasaba. Para dejar expectativas, exacto. Claro, de pronto se bajoneaba, si es que de pronto le daba una falsa expectativa. Y de pronto, claro, empiezan a nombrar. Y además de acá estaba como todo, toda la oficina. Nuestros papás, mi hermano. Todos viendo como reunidos, hecho cine, viendo los streamings. O sea, ellos con muchísima más esperanza que nosotros de lo que estaba pasando. Y eran como todos así con el whisky acá como en Ecuador, mandándonos fotos. Y de pronto, claro, Good Mythical Morning dice, enchufe, enchufe, chibi. Y nosotros, o sea, pasamos. Claro, la gente no sabía qué pasaba. Ahí todos los gringos, ¿quiénes son estos manes que hablan español? Eran el Citeca. Claro, llegamos, me mando mi discurso así como bien tropezado. Termino diciendo cosas en español. Y después se acerca Freddy Wong y dice, oye, increíble, hagamos algo juntos. Y sí, como que hubiera un par de conversaciones, pero son canales, por más similares que sean, de dos idiomas diferentes. Entonces, la sinergia era muy forzada. Pero era increíble. O sea, tal cual tener ahí un referente vivo con el que de pronto le ganaste un premio. Y no era por ganarle, pero de pronto te regresó a ver por eso. Y era bien lindo. Y era chistoso porque, como además éramos latinos, nos terminan haciendo una fiesta de celebración mexicana. Con tacos, con mariachis, con todo. Y acá, bueno, toda la gente celebró. No, pero era increíble. Y sí, se nos abrían un montón de puertas después del streaming. Oye, pero esa premiación, ¿en qué año fue? No me acuerdo. No, no, no. Pero eso ya fue antes. ¿Tú sientes que fue antes de un boom que dio? O sea, la premiación fue un boom posterior a las puertas que se les abrió. No, Enchufe ya era gigante en ese momento. Era como muy, muy grande. Es más, creo que ya era el apogeo de Enchufe. Ya había tenido como, además, como líos, polémicas. Había tenido como cosas. El canal por lo grande que era. Y por eso es que también en el discurso me acuerdo que quise mencionar de alguna manera como a todas las personas que fueron parte de esto, que ya no estaban en el proyecto. Porque sabía que era el premio de ellos. Y me acuerdo que eso pasó porque Enchufe tuvo su apogeo y tuvo su crisis. Y de su crisis salieron personas. Y después tuvo otro apogeo. Pero me acuerdo que en el premio dediqué a todas las personas que construyeron el camino. Claro, dices, clarito. Es para ustedes. Y ustedes saben quiénes son. Ajá, sí, sí. Sí, sí, sí. Y yo me acordaba que eso. Oye, pero entonces, para ir en línea del tiempo. Ganan estos premios, pero de lo que me dices, ya fue como un boom que tenía Enchufe TV. Entiendo que nace el proyecto en un balde de una camioneta, hay una discusión y todo lo demás. Pero, ¿dónde es que tú sientes que hay este primer, oye, esto está funcionando? Hay varias historias alrededor. Depende de quién la cuenta. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que estábamos en la oficina. Nosotros teníamos una oficina que mi tía, mi tía Diana, como muy amorosamente nos dio para trabajar. Obviamente no generábamos nada en la época en la que empezamos a hacer YouTube. Ni siquiera había monetización para Ecuador. O sea, era un territorio que no existía para Google. Entonces, prácticamente lo que hacíamos era todo adhonor en vista de que esta cosa funciona. Pero ya trabajábamos como oficina. Trabajábamos 12 horas diarias. Trabajábamos fines de semana. O sea, trabajábamos durísimo. Y mi tía tenía una... Y tiene todavía una empresa, multiservicios empresariales. Y ahí tenía como un cuartito donde guardaba toda la mercadería. Entonces, quitó la mercadería y nos prestó ese cuarto. Ahí metimos del escritorio y trabajábamos. Pero no tienes ni idea cuánta gente en un cuartito. Así, la mitad de esto. Y me acuerdo que estábamos ahí como editando. Y se va el Orlando y la Carito Pérez, que eran como las dos figuras más reconocibles en ese entonces de Enchufe, a la tienda. Y regresan pálidos. Y dicen, oigan, nos acaban de gritar Enchufe en la calle. Y todos, no, en serio, no puede ser. Sí, un carro gritó Enchufe. Y todos, hijo de puta, esto está funcionando. O sea, esto está funcionando. Ese es uno de los momentos que recuerdo. El ave, me acuerdo que un día dice que estaba, no me acuerdo en qué parte, y estaban descargando cosas de un camión. Y habían dos niñitos que estaban en el celular pegadísimos. Y él escucha el trin de Enchufe y dice, ah, ok, esto está funcionando. Esa es una versión del ave jaramillo. Y hay otra que yo recuerdo muy bien, que fue el carnaval del 2012, que fue como dos, tres meses después de que empezamos a hacer videos, donde nosotros con el Christian Moya queríamos hacer, mi socio Christian, queríamos hacer un video basado en Freddy Wong, que hizo un videojuego de primera persona, de shooter. O sea, como un tipo que disparaba. Pero él hizo tal cual el Call of Duty, así, plac, lo copió y lo pegó. Y nosotros lo que hicimos fue, ok, dijimos, ¿cómo le damos la vuelta? Y dijimos, hagamos uno de carnaval. O sea, ¿cómo es esto versión ecuatoriana? O sea, apropiarnos de esta gramática audiovisual global a nuestro servicio idiosincrático. Entonces, agarramos y lo hicimos como misión carnaval. Y en vez de balas eran bombas, en vez de tanques eran cariocas. Y uno de los socios dijo como, no, porque carnaval nadie nos va a ver, no lo soltemos, no lo hagamos. Nosotros queríamos hacerlo por el gusto de hacerlo. Porque además era probar que podíamos hacer esto. Era como ver cómo podíamos poner una GoPro sin saber qué se estaba viendo. Teníamos, yo me acuerdo que era el Christian Moya, que era el director de fotografía, puesta aquí la GoPro, le habíamos puesto acá un palillo de dientes cruzado así, otro acá, para que él sepa dónde tenía que ver con este ojo, para que la cámara esté apuntando exactamente ese lugar. Era como, pero bien arcaico, ¿no? Así como, pero bien bonito. Y claro, viendo cuáles eran los cortes invisibles que podíamos hacer, empezar a entender que podían haber esos cortes invisibles. Y lo lanzamos. Y ese fue el primer viral de Enchufe, a pesar de que nos decían que no lo soltemos porque era feriado. Pero como no salían muchos rostros, porque era una primera persona la que jugaba, empezamos a escuchar a un montón de gente diciendo, oigan, ¿vieron el video de carnaval? A nosotros nos decían, oye, ¿viste el video de carnaval? Entonces nosotros veíamos como, está funcionando esta cosa. Además del Christian, él tenía la cuenta vinculada de Enchufe TV a su mail, porque como teníamos varias, poquitas suscripciones diarias, entonces le llegaban dos, tres mails diarios. Esa mañana se despertó llamándome diciendo, no paran de llegar los mails, se está suscribiendo un montón de gente, voy a cambiar mi cuenta porque se me está llenando el mail. Y dijimos como, ok, esta cosa está funcionando. Y claro, ya de una se te explota la vena soñadora, que también es súper onírica. Entonces ya podemos hacer una película y saber cuántas personas nos van a ver. Y no hay nada que ver. Porque te veían cien mil personas que en esa época cien mil personas, era una brutalidad. Una estúpidez. Claro. Y claro, esa fue como mi experiencia de, ok, está funcionando. Oye, la historia que he contado justo con el Raúl, conté esta historia. La Caro, la Caro Pérez, es hermana de... Su hermana se llama André Pérez. Y la André Pérez estudió conmigo en San Felipe. Y en Riobamba, porque son riobambeños todos, claro. Entonces yo me acuerdo claramente, pero claramente que alguna vez me mandaron un mensaje y me dijeron, oye, suscríbete a este canal porque están iniciando así. ¿Ah, sí? Entonces, en serio, en serio, yo creo que soy de uno de... Si no es de los mil primeros, es uno de los cien primeros suscriptores. No, en serio, qué bacán. Porque era cuando hicieron recién los primeros castings, cosas así. Entonces, para mí sí es como ver todo desde el inicio, ¿sí? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? ¿Te acuerdas como de esos momentos cuando recién pedías las suscripciones? ¿Cómo eran esos momentos? ¿Qué pasaba por su cabeza? Era el spam a la familia. Es decir, como suscríbete. Es más, nosotros hicimos como una campañita de... El enchufe que tenemos... Además, hay como otra historia alrededor del logo. Pero la cuestión es que el enchufe que teníamos no tenía color. Era como el enchufe de por sí. Lo que hicimos fue hacerle de varios colores y ponernos cada uno el enchufe en nuestra foto de perfil del Facebook en ese momento. Entonces, de pronto, como había un grupo de 20, 30 personas que tenían este enchufe entre familiares y todo, la gente sin saber decía, oigan, ¿qué está...? Y se ponía, y se ponía, y se ponía. Y nosotros, mientras tanto, también empapelábamos la ciudad afuera de las universidades. De noche, una madrugada, nos fuimos con camionetas, así imprimiendo un montón de hojas de enchufe con un código QR y poner afuera de las universidades. Por todas partes. Era una guerrilla. Además, era como un enchufe que veías en todas partes, en postes. Decías, ¿qué es esto? ¿Qué campaña guerrilla es esta? Y la gente no conocía. Y de pronto, claro, cuando de pronto le sonaba el enchufe en YouTube, dije, ah, era esto. Entonces, había como una conexión bien quiteña en el inicio, porque era nuestro territorio donde nos podíamos mover de querer que esto crezca. Pero de verdad, con una fe inmesurable de que nosotros queremos vivir haciendo esto. Era como el sueño, además del juego más lindo. No tienen idea cómo era al inicio hacer enchufe. O sea, salíamos de clases directamente a grabar, por más cansados que estábamos. El plan de fin de semana, el mejor plan de fin de semana, era reunirnos a grabar un enchufe. Nos sacábamos plata de donde sea para comprar los almuerzos a los actores gigantes que de pronto invitábamos y que nos aceptaban. O sea, un mosquito mosquera, un Alfredo Espinosa, una Marta Ormaza, Christoph Bauman, que iban de gratis porque decían, ah, ok, o sea, quieren hacerlo, están como empeñados. Y lo que teníamos era para el almuerzo de ellos. Y era un sueño. No siquiera sé cómo describir lo lindo y añorable que era hacer enchufe. Era muy bonito. Oye, Jorge, si en Ecuador te preguntan una profesión y las personas dicen, eres actor, la gente todavía sigue viendo como, este mal se debe estar muriendo de hambre si eres actor ecuatoriano. Pero siento que tú eres de esas personas que más bien está empujando las barreras para que se cambie esa percepción sobre lo que puede ser la actuación y el cine en Ecuador. Es increíble. De hecho, hay un montón de hitos que has logrado y gracias por todo eso. Pero, ¿cómo llegas a ser actor? O sea, ¿cómo decides tú, ahorita que estás y has logrado tantas cosas, viéndose atrás, cómo fue ese camino para llegar a convertirte en un actor? Bueno, en realidad, yo siento que más que actor, soy director. Sí, justamente, o involucrarte en la industria. No, sí, yo te entiendo. Y te lo cuento nada más porque lo siento así por el hecho de que alrededor mío, o sea, he tenido actores increíbles. O sea, el propio cast enchufe es tan grande en talento que... Completo. Que digo, ok, al lado de ustedes no sé si llamarme actor. Yo soy director y actúo con ustedes. Actúo y actúo mucho por esta cosa de... También tu familia. O sea, yo qué sé, yo voy con algo hecho por mí como director, escritor, lo que sea, a mostrarle a mi familia. Yo me acuerdo que mi abuela le llevaba a ver mis primeros cortos del Incine y yo nunca salía. Y terminaba y decía, ¿pero tú dónde saliste? Y era como, sí, pero yo le escribí, no, pero quería verte. Entonces, ahí dije, ok, yo también quiero salir. Pero quiero salir por una cuestión de reconocimiento de mi familia, de quiero que ellos se emocionen por verme de alguna manera. Entonces, ahí fue como... Y siempre me gustó la actuación. Siempre, 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 desde chiquito. Pero en sí, yo creo que soy... Me siento mucho más cómodo dirigiendo y escribiendo. Es donde creo que me muevo mejor. Así es como te convertiste en Stanley, entonces. Ah, claro, de ley, pues no. Pero sí paso haciendo cameos por todas partes. Un cameo sí sale bien. Pero sí, igual, yo creo que, de todas maneras, esta profesión, ya sea cineasta, ya sea actor, productor, director, sigue siendo durísima. El mercado ecuatoriano es chiquitito. Es una profesión bellísima. Existen más oportunidades, no solo desde el cine, no solo desde enchufes, sino... Existe microteatro, existe teatro, existen más salas donde la gente se puede entrenar, donde la gente puede, de alguna manera, producir sus propias obras, producir su propio contenido. Existe el internet, que es democrático. Entonces, existen más oportunidades, pero aún así son limitadas. Todavía es difícil y te juro que sí es uno de los objetivos míos y grupales que la industria cinematográfica sea una industria real en Ecuador. Porque todavía está en camino de ser una industria. Estamos en un buen camino, pero falta muchísimo. Pero yo creo que... Yo creo, sinceramente, y esto no por una cuestión romántica, sino que encuentro los elementos para que funcione de que Ecuador sea una potencia cinematográfica regional. O sea, así como lo es Canadá para Estados Unidos, donde se van a grabar un montón de cosas en Vancouver, ni siquiera la graban en Estados Unidos, porque es muy caro a veces. Lo mismo podría pasar en Ecuador. O sea, Ecuador tiene tantas cosas, tan cerca, tiene dólar. O sea, tiene un montón de elementos que podrían hacer que esta sea una industria regional súper atractiva. Oye, y precisamente hablas del tema de industria, ¿no? ¿Qué sientes que le hace falta a la industria ecuatoriana? Porque hay que reconocer que, gracias al tema de Tubi, gracias a lo que logró Enchufe, ya tenemos una de las mejores productoras aquí. O sea, en Ecuador ya tenemos a la mano Tubi, que es una de las mejores productoras del país. Pero, ¿qué hace falta para que se termine de desarrollar el mercado? Verás, algo que hacía falta, y ahorita se acaba de aprobar una ley importantísima sobre la ley tributaria de cine. O sea, los incentivos tributarios, por ejemplo, que tiene Colombia, que tiene República Dominicana, hace que un montón de películas de Estados Unidos, un montón de películas y series de México se graben en Colombia, se graben en República Dominicana, porque los incentivos tributarios, es más, dedicada a MIEX, mi primera película, fue grabada en su gran mayoría en Colombia. Y nada más que por los incentivos tributarios. Era una coproducción colombo-ecuatoriana donde de pronto dicen, a ver, ¿dónde nos conviene mejor grabar? Y era allá. Por más de que eran más caros los equipos, por más había un incentivo tributario que decía, sí, te conviene. Pero Dinamo era de Colombia entonces. Dinamo es de Colombia, que son los productores de Narcos, que son los productores de una de las productoras más grandes de Colombia. Con ellos hicimos las películas. Y ahí, igual, haciendo un paréntesis, hay como esta, no se queja un poquito como de la audiencia, de que, ay, pero esta película no es ecuatoriana, es colombiana, porque además, la primera película y única película ecuatoriana en Netflix, pero sale como comedia colombiana. Y la única razón es porque no existe una categoría de comedia ecuatoriana en Netflix, pero sí existe una categoría de comedia colombiana, porque hay varias. Entonces, de una es como, ok, ¿a qué casillero va? A esta. Porque es una coproducción colombo-ecuatoriana. Es más, casi todas las películas ecuatorianas son coproducciones con otros países. ¿Qué tan lejos es con España? O sea, las de Sebastián Cordero son con México, esta era con Colombia. Pero dicen, ah, no, no es ecuatoriana. No, sí es ecuatoriana. O sea, el equipo donde se creó todo el concepto, toda la historia, los actores principales, todos somos de Ecuador. De pronto, se grabó la mayoría en otro territorio, pero eso no quita que siga siendo ecuatoriana. Oye, y solo para terminar y entender, ¿tú sientes que entonces puede ser un tema del Estado que mediante los incentivos tributarios pueda ayudar a que se haga más producciones? Totalmente. Es que, ¿por qué? Porque lo que hace es atraer a industria extranjera. Y la industria extranjera lo que hace es profesionalizar las industrias nacionales. O sea, yo me acuerdo que fui a grabar a Colombia antes de que existan estos incentivos tributarios donde los gringos todavía no iban a grabar mucho a Colombia. Y después de que pasó esto. Y grabé con el mismo equipo, ¿ah? Y era completamente diferente. Porque de pronto, después de estos incentivos tributarios, la gente tenía todos los protocolos de rodaje gringos. Y eso era increíble porque son mucho más profesionales. Tienen una historia, pero gigante cinematográfica atrás para respaldar eso. Entonces, eso hace que seamos más competitivos, eso hace que tengamos mejores equipos y eso hace que de pronto sea más atractivo para otras partes venir a grabar. Oye, ¿y tú creíste que iba a tener tanta acogida dedicada a mi ex? Ay, verás, te cuento cómo fue eso. Porque yo pensé que la íbamos a romper mucho más. O sea, sinceramente. Es más, yo... Sí, porque yo... Muchas gracias, Dan. Porque, a ver, la grabamos. Yo había... A ver, esta es la primera... Dedicame X fue la primera película que grabé. La segunda fue Asumare 3. Pero primero se estrenó Asumare 3 antes que Dedicada a mi ex. Porque es rapidísimo el proceso en Perú. Y estrenamos Asumare 3. Hicimos más de dos millones de espectadores en un poquito tiempo. Y era como gigante. Es la película más... Más vista de... De la historia del Perú. Es la tercera parte de la trilogía más vista de la historia del Perú. Entonces, yo dije, a ver, con Dedicada... Y además de esa, no salió del Perú. Porque es muy peruana. Dije, con Dedicada a mi ex. Que viene de Enchufe. Que se estrena a nivel regional. Que va a ser el primer estreno simultáneo del país. En Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. ¿Cómo está? ¿Dos millones? ¿A cuánto es? Hacemos 10. Se estrena en México. Y me pasan... Porque se estrenó en todas partes al mismo tiempo. Pero primero nos pasaron las estadísticas de México. Y dijeron, ¿sabes qué? Nos fue re mal. O sea, nos fue malísimo. Era una cuestión de distribución. Estaba como en cines muy alejados. Y muy poquitos. Porque no era una película mexicana. Allá sí importa muchísimo. Imagino. Muchísimo. Es más, era raro que se estrene una película colombo-ecuatoriana en México. Y nos fue re mal. Entonces, yo me acuerdo que además yo había hecho como toda la gira de estrenos. Estaba como una noche en México, la siguiente noche en Perú, la siguiente noche en Colombia, la siguiente en Ecuador, la siguiente en... Bueno, en Quito, la siguiente en Guayaquil. Entonces, pasé como tan ajetreado que me enfermé justo en el momento de la estrenos. Entonces, no tenía voz. No tenía voz también por el estrés. Era la primera película. Me dicen esta noticia justo antes de irme al hospital a verme qué me pasaba. Porque no podía ni hablar. Entonces, me acompaña la Nati. Y salimos. Me mandan una receta médica. Salimos en el auto. La Nati dijo, espérate, te voy a comprar aquí porque aquí está la farmacia. Tú quédate en el auto. Se baja. Y yo me quedo en el auto así, pero tan triste así. Y empiezo a llorar. Así como nos fue mal. O sea, porque además habíamos invertido cinco años de trabajo, pero a toda madre. O sea, con toda la gasolina. Y dije, bueno, aquí toda la ilusión que tenía se acaba de ir al piso. Después, bueno, ya se estrenó en Ecuador. Ya nos mandaron las estadísticas de Ecuador. Y claro, en Ecuador fue la película hasta que ya era la historia. Yo me acuerdo que pasó cuatro meses en cartelera llenos totales. Yo me iba a veces a funciones. La gente no paraba de reír. Y se me cambió otra vez la perspectiva de la película, de lo que estaba como muy triste. Y ya fue como una alegría de nuevo. Pero no llegó a ser los 10 millones de espectadores que pensé. Así que sí, yo creí que más. Y eso también fue como un baldazo de humildad. O sea, porque era como... Momentos que me mantienen humilde. Es que sí, pues. Porque uno también acostumbrado a... Estábamos en una época de enchufe donde estrenábamos un video y hacíamos mínimo cinco millones de visitas a la semana. Mínimo. O sea, cuando era como fresco. Y tus números contrastaban con esos. Claro. Claro. Entonces, para mí era... De ley voy a hacer más que un sketch en una película que le invertí cinco años. Y no fue así. Y ahí entiendes que los mercados son diferentes, las plataformas son diferentes. Y empiezas a entender un montón de cosas. Y creo que es rico. Porque ahorita le tengo como... Sé que lo único que puedo entregar a cualquier cosa que haga es como mucho trabajo, es mucha pasión, mucha entrega, mucho amor. Y ya no puedo especular nada más a partir de ahí. Es como la estreno y voy a ver qué pasa. Y de eso que pasa voy a aprender. Porque lo que más se aprende es después de que estrenas. Después... Uno no sabe en qué falló sino hasta que estrenó. O sea, uno puede pasar cinco años con la película sin estrenar. Verla todos los días que cuando la estrenas dices, ah, fallé en eso. Entonces ahí es cuando uno aprende y este fue un proceso de aprendizaje pero altísimo. Y lo que más valoro de tu personalidad y en general de tu trabajo es que eres muy autocrítico. De lo que escuché en alguna entrevista es que reunías a tu equipo en Enchufe para ver los videos. Una vez que salían veías los videos. Ahora con Dedicada a mi ex entiendo que tienes ya partes donde dices, oye, ¿por qué no hice esto? Es, ay, ¿por qué le hice muy rápido? ¿Por qué no dejé algunos espacios? Entonces tienes un poder de autocrítica. ¿De dónde crees que naces? ¿Desde pequeño? ¿Desde que empezaste a hacer enchufo? ¿Una práctica? ¿Cómo es que llega la autocrítica a tu vida? Lo tengo clarísimo dónde llega. Llega desde el Incine. El Incine, nuestra escuela de cine en Quito, en La Floresta, el Camilo Luzuriaga que era nuestro director. Era una persona que te obligaba a ser autocrítico. Y además, o sea, era impresionante cómo eran los visionamientos de tus cortes. Porque uno de estudiante de cine cree que se la sabe toda antes de entrar a estudiar. Hasta que pones lo que acabas de grabar, yo qué sé, la semana anterior, la pones en la sala para que todo el mundo te acabe. O sea, esa era la premisa. O sea, él ponía y decía, ok, ya sabemos que está bien de esto, que está mal. Y todos empiezan. Y todos empiezan. Entonces uno se vuelve chiquito, uno se vuelve chiquito, uno se vuelve. Y dices, sí. Y cuando empiezas a querer justificarte, vas perdiendo. Entonces dices, no, la próxima vez la tengo que hacer mejor. Y de pronto se vuelve una competencia tácita como para decir, no, yo voy a tener menos crítica que la próxima vez. Pero es donde aprendes. Porque si es que sales, y es una cuestión bien cultural, latinoamericana, ecuatoriana, que no nos gusta decirnos en qué fallamos. Nos ofendemos si es que alguien dice como, oye, está bien lo que hiciste, pero esta parte la podrías hacer más corta, la más larga, o esta parte no me gusta. Ya, ofendido, ya no me hables. Y yo creo que es uno de los actos de amor más lindos que podemos tener. O sea, la crítica, creo que es un acto generosísimo. Porque estás opinando, obviamente, no la crítica negativa, o sea, la crítica así como destructiva que solo busca hacerte daño. No, pero de pronto si es que hay una crítica donde dices, sabes que puedes mejorar en tal cosa, yo creo que es generosísimo. Y creo que la tenemos que fomentar en todo. O sea, yo, algo que detesto de todos los gobiernos que han pasado es que según ellos no han fallado en nada. Sí, son los mejores. Y eso me hace desconfiar un montón. Porque dices, sabes que fallaste. O sea, es de humanos fallar. Nadie dice que es buena persona. Claro. Así mismo. Exacto, todos tenemos máculas. O sea, inmaculada la Virgen María. Entonces, ¿por qué no decir las máculas y por qué no corregirlas? Y si es que no las vemos, si es que no las decimos, ¿cómo las vamos a corregir? Entonces, yo creo que es algo que tenemos que aplicarlo en todas las industrias, en todos nuestros sistemas. O sea, yo creo que es algo muy sano. ¿Sabes qué? Hasta, no me acuerdo qué edad, 23 por ahí, juega ajedrez. Mi entrenador era sueco. Y él siempre hacía este ejercicio. Terminábamos un torneo y nos hacía analizar las partidas de todos, pero no las que ganábamos. Porque decía, bueno, ya ganaste. En las que perdíamos. Un ejercicio similar. Y él me enseñó y lo llevo hasta ahora como muy presente. Johan nos decía, mira, cuando haces una crítica entre tus compañeros, debes saber que están criticando a tu partida, no a ti como persona. No lo tomes personal. Porque las primeras veces con esto era como que, chuta, ¿por qué me criticas? Y dice, soy tu amigo. Claro, claro, claro. Exacto, soy tu amigo. ¿Qué pasa? No, y entre amigos es. Es más, hay algo que me encanta de la biografía de Steven Spielberg. Y es que, y es que, hay los cinco grandes del cine, ¿no es cierto? Que es Spielberg, Coppola, Scorsese, Brian De Palma y Steven Coppola, Scorsese, Brian De Palma y... Atención, la prueba del incine. Lucas. George Lucas, gracias. Claro, son los cinco grandes los que revolucionaron como el cine a que sea como más comercial y más grande en Hollywood. Y lo que, y lo que creo que hizo que sean grandes es que justamente se pasan cuestionando. Es lo que pasa también con los tres amigos, con Cuarón, Guillermo el Toro y Iñárritu. Son tan grandes. Han ganado Óscares entre los tres amigos. Todo. Porque todo el tiempo se están mostrando las cosas que hacen y son tan buenos críticos entre ellos que sí, vas a hacer que tu proyecto crezca. O sea, Star Wars es Star Wars por la crítica que tuvo George Lucas después de mostrarles a sus cinco amigos. Miren, esto es lo que quiero estrenar y todos los amigos dijeron, ¿sabes qué? No funciona. No sé si puedes contar esa anécdota, me parece muy buena. Es justo estar en la biografía de Spielberg. Sí, no es cierto, claro, que es esta donde, claro, George Lucas les muestra el episodio, el primer episodio de Star Wars. Star Wars, imagínate lo que es. Claro, Star Wars. hay parques de diversiones dedicados a Star Wars. Exacto. O sea, es un hito en la historia del cine. Exacto. Y claro, terminaron, como que Steven Spielberg le dijo, como si se fueron a comer. Y Steven Spielberg le dijo, sí, yo creo que vas a vender full figuritas con esto, qué bacán, qué no sé qué. Y Brian de Palma se levanta y dice, ¿sabes qué, loco? No entendí nada. ¿Quién es este tipo con pelos en la cara? ¿Quiénes son estas razas? ¿Quiénes son? O sea, ¿quién pelea con quién? No entendí nada. O sea, empieza y empiezo sin entender. Entonces, es como que, claro, obviamente en ese momento George Lucas se puso así como, no me están criticando, pero entre todos empezaron a encontrar una solución al problema y encontraron lo que fue y es el prólogo más famoso en la historia del cine, que son estas letras que empieza explicándote, que al final nadie entiende, nadie lee, pero empieza explicándote cuál es el contexto de lo que vas a ver, porque además lo que querían hacer era como, en las películas de los 40 hay prólogos explicando un poquito el contexto. Entonces, ¿por qué no hacemos esto pero con otra forma? Y lo que hicieron fue hacer que Star Wars sea un clásico y me imagino que esa no fue la única nota que dieron, dieron varias notas y es lo que hace que las pelis, es más, justo estaba viendo una, hola, un perrito, una entrevista a Iñárritu que estaba hablando de Happy Together, creo, no, no, estaba hablando de una película de Wong Kar Wai que se llama, se me fue, alguien que me diga las películas de Wong Kar Wai para decirles cuál es, pero bueno, hay una película de Wong Kar Wai que es gigante, es famosísima, In the Mood for Love y, no, sí creo, y la cuestión es que hay un montón de material extra de esta película que no sale en la película, o sea, que es un material precioso, ni sé qué, pero me imagino que lo que pasó es que hubieron personas que vieron el corte y dijeron, ¿sabes qué? esta cosa, tal vez para ti es importante pero para el resto no, y mientras más cosas quitas, mientras más cosas corrijas, se vuelve más perfecto algo, o sea, la perfección viene de lo que omites, no de lo que tienes, y eso es bien bonito y por eso para mí es importantísima el cuestionamiento, no digamos crítica, el cuestionamiento. Ya, ¿y hay alguna escena dentro de las pelis que has hecho que quisieras que haya salido pero fue eliminada? O sea, creo que está bien eliminado, pero sí, sí he hecho, claro, sí he hecho escenas que de pronto te cuestan un montón de tiempo, recursos, por ejemplo, en The Decamix había una escena donde, ah, qué chistos, nadie lo sabe, pero en The Decamix había una escena donde Felicia, la baterista, le explica a Ariel el por qué es baterista y por qué no le ha ido bien, y hay como toda una secuencia preciosa en un bar donde de pronto es como un dolly back que lo hicimos con un robotcito para que se mueva siempre igual para que ella esté tocando la batería y las bandas vayan cambiando y las bandas iban cambiando, iba cambiando el público, iba cambiando el género, iba cambiando todo y ella siempre tocaba y las bandas desaparecían y ella siempre seguía, era como la única constante y era justamente el cuestionamiento de la película de claro, no importa lo talentoso que sea sino cómo te estás vendiendo porque a la final era una banda de mierda que termina ganando una competencia de bandas y era como esta crítica a la falta de valoración al talento pero sí, era un discurso, era un discurso que no le sumaba a la trama que lo quería decir pero que se quitó porque sí le eliminaba ritmo a lo que estábamos viendo. Regresando un poco a esto dedicada a mi ex a esta línea de tiempo me dices que estrenas primero Asumare pero ¿cómo es que llegas a ser el director de Asumare? es la película más vista de Perú chuta, verás yo me acuerdo cuando se estrenó Asumare 1 nosotros estábamos pensando recién en hacer una película y me cuentan de este fenómeno gigante en Perú y yo sinceramente vi la película y me pareció bien hecha pero no entendía muchas cosas porque eran muy peruanas no entendía a veces ni siquiera entendía qué estaban diciendo y me dijeron Cachín que era el actor principal de Asumare era la película de él era sobre su vida basada en un monólogo que él había hecho durante 10 años llenos totales todos los fines de semana en Perú y una vez llegué a Perú a dar una charla con muchas ganas de conocer a Cachín y en la misma charla coincidencialmente fue con el director de Asumare 1 Ricardo es un capo y conversábamos hablábamos me pasó el contacto de Cachín Cachín vive un poquito alejado del centro de la ciudad entonces no pudimos hablar pero tenía como entre ceja y ceja trabajar con él o sea decía como tengo que convencerle de que él actúe en mi primera película llegamos bueno llegamos ya empezamos como a hacer la preproducción de la película y dijimos ok lancemos esta ficha es el actor más o sea alrededor en la región no se lo conoce mucho porque porque son son productos peruanos que no han sido muy exportados pero en Perú es gigante o sea es tú y llegas a Lima y ves carteles de Cachín por todas partes ves en el en el aeropuerto ves a Cachín 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 es más o sea cuando tú entras a un restaurante con el Cachín la gente se levanta a aplaudir así de heavy es el fenómeno de Cachín wow es increíble entonces le propusimos esto y era la primera película que de que le proponen a Cachín para hacer en el extranjero entonces él dice como de una o sea vamos y llega llega como un poquito tímido como a Colombia yo también así como hola Carlos le decía porque ¿pero lo conocías o como conociste a Cachín? no no lo conocimos porque mandamos la solicitud para poder tener este acercamiento con los managers de él y llega ahí lo conocí a Cachín cuando llegó a Perú comenzamos a conversar y empezamos a grabar la película y él es un genio de la comedia es un genio tienen que ver sus monólogos tienen unas entrevistas con Jaime Bailey que son para matarse risa y y él y y de pronto tuvimos una química increíble durante la la película terminamos la película y me llama yo estaba manejando por la ruta viva y me llama el Cachín entonces como que me acomodo a un lado y que era el Cachín y me dice hola Jorjito que verás estamos escribiendo la película la 3 ¿quieres venir a dirigir? porque dice tú eres el único director de comedia que entiende la comedia como la música que es tiene que caer en la nota el gag donde tiene que ser y porque él claro él él es como un genio del clown y de la improvisación y yo en cambio soy un un estricto con la forma entonces era como que la hacía repetir tantas veces que a veces era como como raro para él pero se acopló súper bien y entraba el gag pero pero en el en el segundo que era o sea hay actores donde yo les tengo que aplaudir para decir ahí va él era él sabía dónde dónde ponerlo entonces como que le entusiasmó mucho esta cosa y me llamó a dirigir la 3 yo con un honor gigante era la película más taquillera de la historia del Perú que la dirija además la película más peruana del Perú entonces que la dirige un ecuatoriano era extraño sino de un poquito porque dije no sé si lo voy a poder hacer pero me lancé me lancé de una y fue una experiencia pero increíble o sea aprendí tanto de Lima para mí además Lima es como mi segundo hogar es increíble fue una locura locura entiendo que esa película la graban entre Perú y también la grabaron en Estados Unidos o solo fue puro no si la grabamos en Miami fuimos como dos días a Miami grabamos todas las escenas así como rapidísimo y regresamos a seguir grabando en Perú así como muy muy cansado oye y que tal la experiencia perdón soy muy fan de Hablando no no sigue sigue que tal la experiencia de trabajar con Ricardo Mendoza con Cachín y con todo el crew pues de Asumar verás el crew el primero el crew de Asumar es el crew más pro de Perú Tondero es una productora increíble allá y el elenco de Asumar es el elenco más top del Perú o sea es el Star System porque ahí existe Star System entonces de pronto eran los actores más grandes como en este proyecto con el primer proyecto en Perú con el elenco más grande y eran era fue una dinámica donde aprendimos todos un montón ellos ellos vienen mucho de la escuela del clown y la improvisación porque además es como que hubo esta esta generación como en México del Chavo del Ocho donde existen todos estos actores que son íconos hasta ahora lo mismo pasó en Perú con Pata Clown que fue un un programa que es icónico 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 del que salieron todos estos actores de Star System y todos nacieron de una escuela de clown y de improvisación entonces para mí la improvisación funciona en los en los ensayos pero no en los o sea yo no digo que funciona no para mí digo para mí para mi forma de hacer las cosas no funcionan ya en el momento de rodaje entonces yo sí como que propuse una forma de hacer estas películas que además ya venían dos anteriores como muy diferente a lo que estaba pasando solo por una cuestión de estilo no creo que ninguno sea mejor que el otro pero donde aprendí mucho de ellos o sea aprendí la riqueza de la improvisación no tienes idea cómo crecían las cosas y ellos también creo que de alguna manera se llevaron la importancia del bloqueo de por qué no seguir sumándole algo porque cuando ya empiezas a sumar empiezas a restar en realidad es como mientras menos es más en esto porque de pronto sí claro si yo remato y tú me rematas de nuevo y yo te remato de nuevo un gag ya ninguno es especial entonces ahí como que teníamos que escoger dónde iba dónde iba a terminar y eso era como algo que era como un poquito nuevo digamos para este elenco impresionante que lo adoro y no sí fue una locura fue una locura estar en ese proyecto y ah y perdón y Ricardo Mendoza Ricardo Ricardo él él con Jorge bueno Ricardo sobrino de Cachín parte del elenco principal de Asumare 1 Asumare 2 yo me acuerdo que como lo conocí a Ricardo cuando le estaban haciendo la prueba de vestuario le dije como hola soy Jorge voy a ser el director hola hola así como todo fresco nos hicimos tan amigos que después claro él me llevó a Ica a Paracas a comer las mejores causas limeñas es más él me enseñó que la causa no solo es redonda sino que puede ser cuadrada porque en su casa me hizo causa y me la partí en cuadrados y era como para yo sé que es algo bien estúpido pero él se reía un montón porque yo creía que siempre era redonda y es un genio también de la comedia él y Jorge o sea yo fui a sus stand-ups cuando recién estaban empezando ahorita son unos monstruos pero me acuerdo que claro fui como a stand-ups mucho más austeros más chiquitos y ya la gente está reventando y ahorita ya llenan teatros de miles de personas son no yo estoy muy feliz por su éxito son unos capos oye has dirigido ya a gran parte de las estrellas de youtube has tenido en tus decenas a Luisito en el mismo dedicado a mi ex tuviste a Fernanfla bueno has tenido a mucha gente ya en Perú tuviste igual el mejor crew aquí en Ecuador has dirigido a todos ¿a quién te gustaría dirigir algún momento? ¿a quién dices me falta? como estrellas del internet en general no sé si tienes algún gusto algún día quisiera dirigir a esta persona bueno sí he tenido la suerte de estar con todos estos monstruos en set encantaría ¿sabes a quién me encantaría dirigir alguna vez? a Ricardo Darín me encantaría dirigir alguna vez el argentino yo lo conocí en Uruguay en una en una premiación en una edición de los premios platino yo me acuerdo que yo lo veía o sea para mí decía por allá está Ricardo Darín y era como solo estaba emocionado de que por allá estaba y de pronto estábamos en la fiesta de los premios platino y yo estaba como caminando y escucho pibe ayúdame que se me perdió un botón y regreso a ver y estaba Ricardo Darín y estábamos los dos en un pasillo y me lanzo al piso y empiezo a buscar por todas partes del botón así como señor Darín yo le encuentro permiso así nunca encontré el maldito botón y le dije oye perdón me puedo tomar una foto contigo ya la tengo la foto ahí en Instagram y dijo como claro yo cometí como el error horrible de pedirle la foto porque además era una fiesta como muy chiquita éramos en esa misma fiesta estaba estaba Angie Cepeda estaba Guillermo Franchella ay Franchella que lo amo también con mi vida así como yo también me muero por dirigirle a Guillermo pero claro esta anécdota pasó con Ricardo y claro le digo me puedo tomar una foto en esas fiestas nadie se toma fotos porque todos son famosos y cometo la estupidez de pedirle la foto y dice como claro de una entonces nos toman una foto y ya hay un flash y de pronto yo también yo también y se arma una fila atrás para pedirle fotos a mí no mentira para pedirle fotos a Ricardo Darín para pedirle fotos a Ricardo Darín y claro y como que creo que le jodí la fiesta le jodí horrible la fiesta y se tuvo que ir por mi culpa entonces pero si me encantaría dirigirle un montón oye y así mismo hay tal vez en tu infancia o a medida que crecías algún actor o alguna peli que te hizo como introducirte en el mundo del cine que persigas esta carrera algo que te dijo no sé yo puedo hacer esto a futuro yo quisiera hacer esto sabes que no sé si una peli en específico yo creo que algo que me ayudó es que el entorno cinematográfico que tenía era era muy de audiencia común o sea a mis papás no es que les encanta ver pelis a mis tíos tampoco y de pronto o sea las pelis a las que estaba como muy cerca eran las pelis que te pasaban en los canales de televisión en el 8 en el 4 en el 10 que eran películas que funcionaban en todo el mundo y por eso las pasaban en los canales entonces tuve un acercamiento como un cine muy popular desde chiquito y y me y creo que eso hace que también yo sea como tenga mucho énfasis en hacer cosas democráticas digamos o sea que la gente las pueda disfrutar no tanto como como mira me quiero lucir como cineasta y el que entendió entendió el que no no sino quiero que la gente disfrute quiero que la gente o sea así como veían mi pobre angelito así se puedan sentar a ver una película mía si una película en específico no me encantaba y es una de mis películas favoritas american beauty belleza americana la amo la amo con mi vida es tan sencilla es tan pura no sé me encanta pero de ahí así como otra película no sé no sé oye y cómo fue esta conversación cuando les dijiste a tus viejos que quieres estudiar cine sabes que les agradezco tanto porque yo les dije como quiero estudiar cine me quiero ir a Argentina la típica la típica la típica porque además yo no sabía que había cine aquí en el país estaba en el colegio pero me quiero ir a Argentina estaba como averiguando que ni sé qué y mi papá en lugar de de decir como no se fue con mi mamá se fueron los dos a buscar escuelas de cine aquí en el país y me llamaron una vez estaba en el colegio y me llamaron y me dijeron verás estamos aquí en la floresta agárrate el bus del colegio que te traiga la floresta y te esperamos porque aquí hay una escuela de cine para ver si es que te gusta y y caí al incine y el Camilo Lusteriaga es un convencedor impresionante o sea ya te vende la escuela de cine como una porque además él sí es un idealista del cine entonces es como como o sea entremos de esta sala no había no había bancas en ninguna parte no había hojas en ninguna parte era pura práctica y me vendió el primer día yo dije como me meto acá me meto acá a estudiar y mi papá decía como bueno si es que no te gusta vemos en el siguiente semestre qué pasa muy abiertos pero loco y eso que verás ni siquiera ni siquiera hay como una como alguien que haya seguido esto como decir no al tío le fue bien no cero o sea mi papá es matemático él es es como un matemático que fue profesor de 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 colegio es 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 marquetero mi mamá es es paracaidista fue paracaidista militar o sea nada que ver por por ninguna parte del cine entonces no yo les agradezco tanto que me dijeron ¿quieres eso? dale creo que porque siempre me hubieron obsesionado con eso o sea yo dinero que tenía o sea ya sea haciendo de viuda el 31 era para comprar cassettes de 8 milímetros de digitales para meter a la grabadora y grabar todos los días o sea lo que hacía era todos los días llegaba de la escuela y grababa si es que alguien decía hay que presentar tal cosa en el colegio yo decía yo lo voy a presentar grabado o sea era amable entonces creo que dijeron como pues es el único lo que le va bien al chico entonces impulsémosle por ahí que bacán el líder medirando estuvo el otro día aquí y nos comentó que él empieza a estudiar en cine porque quería ganar un Oscar pero me dijo que le falta la disciplina para hacerlo nos dijo sé sincero pero nos dijo que si existe un ecuatoriano que puedes hacerlo algún día eres tú así dijo qué lindo entonces ahora no sé a futuro algún premio alguna cosa por la que quisieras ser reconocido algún hito que quisieras lograr en tu carrera yo me muero por ganar un Oscar de ley hay gente que dice no el Oscar que no yo digo puede ser lo que sea yo quiero ahí decir como Ecuador de ley de ley y hay que pongan de pronto el fragmento de este podcast así así la comparación de yo gritando Ecuador ahí y grito Ecuador acá sí no me muero de ganas oye y veo que en los Oscars bueno hay mucha mucha polémica de lo que está haciendo la academia pero sigue teniendo este reconocimiento como súper como wow ¿no? y veo que hay mucho cine por ejemplo cine coreano cine de otros lugares ya no de solo Hollywood que está teniendo su llegada ¿no? claro y eso debe ser súper como motivante para ti debe ser muy cool sí sobre todo creo que lo que hace es es comprobar una teoría o por lo menos darle peso a una teoría que yo tengo y es esto que lo he venido fomentando en enchufe desde que empezamos de la de la importancia de contar tus historias porque justamente lo que hablaste ahorita de Corea Corea del Sur claro en la del norte se hacen documentales es que es que Corea ha sido como muy sincero con su gramática con sus historias con sus conflictos que hace que ahorita sea una potencia no solo cinematográfica sino de entretenimiento en música en cine en series o sea la última película ganadora del Oscar Parásitos increíble la serie BTS de pronto es la banda más grande la serie más grande es el juego del calamar entonces todos estos hitos que vienen hacen que que justamente es reafirmar esta teoría de contemos nuestras historias o sea enchufe también es el canal de sketches más grande del mundo en español porque nunca hemos querido huirle a la ecuatorianidad y no por patriotas sino porque es lo que conocemos lo que somos y es bellísimo o sea tenemos cosas dentro de toda la pendejada que tenemos tenemos cosas preciosas y podemos hablar de las dos cosas de lo malo y lo bueno pero pero si es que empezamos a querer hablar como como mexicanos como gringos sin ser mexicanos sin ser gringos no somos nada somos la copia de algo que no conocemos ellos pueden serlo ellos cuentan historias de superhéroes porque tienen una necesidad de contar historias de superhéroes o sea los tipos hablan superman nació por una guerra por una guerra contra los nazis dijeron si nosotros tenemos un héroe que lucha contra los nazis claro porque hay una hay una necesidad de su entorno nosotros si queremos hacer un superhéroe así sería como como hasta ridículo si es que lo queremos y bastante incongruente puede haber no digo que no pero tenemos que encontrar otra razón de la por qué debería haber exacto y lo que hace Corea con todas sus historias es justamente retratar lo que ellos son o sea son personas que están hundidas en las deudas por la mafia parásitos es un tipo que está ahí metido por la deuda que tiene con la mafia el juego el calamar son personas que están metidos ahí porque tienen un montón de crisis por tener deudas con la mafia y prefieren como morir ahí dentro que morir afuera o sea cuentan sus historias y por eso que son los más vistos del mundo murnó lorca fueron súper localistas y por eso es que lograron ser universales porque hablaron desde lo que conocen desde su entorno ocupando la gramática que sea de donde sea pero sus historias vienen de otra parte oye y cuando cuando sientes que empiezas a exportar esta cultura ecuatoriana porque claro la primera vez que yo me acuerdo que fui a Perú y alguien me dijo chichico y ahora que estuve en México también la primera vez que estuve en México también el tema del chichico cuando tú sentiste que empezaste ya con el proyecto de enchufe a conquistar otras partes porque al principio claro todo el mundo pensaba que eran colombianos por lo del canal y todo lo más luego pensaron que eran mexicanos haciendo cosas aquí en Quito pero cuando fue que sentiste que ya estoy poniendo la banderita de Ecuador en otros países no recuerdo el momento pero sabes que era era increíble yo me acuerdo la primera vez que fuimos a México México ha sido como el ha sido el referente audiovisual que hemos tenido todos desde el chavo el cineador mexicano el doblaje mismo y de pronto claro llegamos a México siendo ecuatorianos y había gente durmiendo en el aeropuerto porque pensaban porque sabían que íbamos a llegar esa semana había gente que se pegó horas de viaje para ir a vernos a la capital y era como esto está pasando esto está pasando con ecuatorianos y puede pasar y puede pasar y ahí es cuando nos empezamos a creer también porque a veces uno no toma muy en serio su trabajo hasta que de pronto necesitas una validación no debería pasar pero sí es lo que nos pasó es lo que nos pasó y ahí es cuando dices sí estamos funcionando estamos pegando en el lugar donde nosotros siempre hemos agarrado referencias y ahora somos referente de muchas cosas que están pasando aquí y eso es increíble eso vale oro pero no recuerdo como un otro momento y recuerdas de esas experiencias así alucinantes en México el líder nos contó una así media especial de tres cuadras de cola y que tuvo que autografiarle vayan a ver vayan a ver pero ahí nos decía que tuvo la oportunidad de autografiar unas boobies ¿no? has tenido ese tipo de experiencias que dices irreales no vamos a decir las mismas pero alguna experiencia que dices como wow así que irreales donde la euforia haya sobrepasado algún límite tal vez chuta creo que el líder ha tenido más suerte que yo me acuerdo una vez que llegamos a Argentina en la madrugada era la primera vez que yo estaba yo en la Argentina y afuera del hotel había un montón de gente un montón de gente estábamos con la Nati creo que el Orlando no me acuerdo quién la Nati, el Orlando y yo y estábamos llegando abrieron unas puertas le jalaron a la Nati por un lado me jalaron a mí por el otro me besaron hombres mujeres todo o sea los argentinos lo que son son apasionados son así impresionantes claro veo que tú eres como muy kinestésico pero esos son más no es me jalan y yo no sé si es que la Nati no me cuenta si le besaron o no pero a mí sí me besaron así ocho pedazos o sea de eso que no ya no sabes o sea porque de pronto tienes bocas por todos lados de todo de un montón de gente y llegamos dijimos Argentina es es heavy no pero de ahí como algo así no tal vez tal vez hoy en la ducha de noche me acuerdo y diga ay eso de haber contado pero la mejor experiencia que has tenido con un fan claro no tiene que haber sido eufórica tal vez fue como no sé te mostrar un dibujo o algo algo que sea memorable para ti ay si hay si hay si hay momentos super lindos hay hay cartas que me han hecho increíbles hay hay estudiantes de cine que lo que han dicho que estudiaron cine por por verme que dices que dices perdón no pero es increíble o sea dices o sea el llegar a ese a esa etapa de de inspiración creo que es lo más grande que uno puede recibir o sea creo que no hay algo más bonito que que esa que eso entonces acá hemos tenido y era con lo que iniciaba el podcast ya vamos por más de 80 capítulos y muchos de los creadores de contenido que han venido acá es yo crecí yo vi Enchufe TV y dije si ellos pudieron yo creo que también puedo hacerlo entonces creo que ha sido como referente todo el todo el proyecto de Enchufe y te preguntaba precisamente el el tema de cuando sentiste que ibas a trabajar o sea cuando sentiste que estabas rompiéndolo en otros países porque claro nos nos hablabas de tu serie que la haces con Eugenio Derbez y Eugenio Derbez para para nuestra cultura también es como wow y para todas las ¿cómo fue conocerle a Eugenio Derbez? ay fue chistosísimo bueno la primera fue la misión que le mandamos a Lord Land a que le conozca para que presente Enchufe no sé si es que por eso fue que de pronto empezaron a contactarse con nosotros muy probablemente no porque en una fiesta es difícil hasta recordar el nombre del canal que te están diciendo y tal vez hasta no pares mucha bola pero ahí yo creo que hay una versión que puede ser más probable de Claudia Hernández que es una de las productoras de Eugenio Derbez que dijo chécate estos chavos antes de hablamos chavos chécate estos chavos de Ecuador y Eugenio nos vio y de pronto pidió una reunión con nosotros entonces se comunicaron con uno de mis socios que era el que manejaba los contactos de Enchufe uno de mis ex socios y y nos llamaron a una junta en la oficina y dijeron tenemos una reunión con alguien y ponen así el zoom y había un ojo así solo un ojo en la cámara y yo digo ¿quién es? y comienza a hablar hola hola era un ojo era súper juguetón un ojo hola y yo digo esa es la voz del burro de Shrek y dice hola chicos ¿cómo están? Eugenio tan cálido y dice me encanta lo que están haciendo y ya había pasado lo del trailer del chavo que después lo podemos comentar pero una idea que se le ocurrió fue hagamos lo mismo que el trailer del chavo pero ahora autorizado y fingimos que no es autorizado y después revelamos que si era entonces con los personajes de Eugenio y ahí es cuando hicimos juegos macabrones que es un primer es lo primero que grabamos en México con el equipo de Eugenio y que fue una locura con Eugenio solo estuvimos como un ratito así como él llegó a la oficina que además era una oficina que tenía cuadros de él por todas partes unos cuadros que le habían regalado gigantes de longemoco toda una cosa increíble y se tuvo que ir solo le saludamos son increíbles las charlas con él porque además te cuenta un montón de cosas y ya se fue después cuando empezamos a ser dedicada a mi ex yo sabía que el Eugenio era impagable o sea no la dedicada a mi ex tiene un presupuesto de una película muy austera ecuatoriana parece muy grande por todas las figuras que tiene pero los efectos y todo pero en realidad era como oye quiero salir de una película por favor puro networking claro puro networking o sea mucha gente que estuvo ahí yo haciendo o sea de todo y y y y y dije bueno tengo que tener primero a todos los más grandes está Jorge Enrique Cabello está Lorna Cepeda está Cachín están todos los youtubers más grandes de Latinoamérica está Mariana Treviño claro los Avengers en la comedia está Mariana Treviño que acaba de hacer una película con Tom Hanks ella es la es una actriz increíble no tiene ni idea lo que es dirigirle a esa mujer y dije tengo que tenerle Eugenio Derbez no sé cómo pero tengo que tenerle y lo que hice fue viajar a Los Ángeles sin ni siquiera saber dónde me iba a quedar a dormir pero sabía que Eugenio estaba grabando la película How to be a Latin Lover y estaba en sus dos últimos días de rodaje entonces tenía que agarrarle en esos dos últimos días de rodaje mostrarle el proyecto y ver si es que convencerle ver si es que se sumaba y no pasaba nada si no pero tenía que hacer el intento si no no me podía quedar con el no es muy caro es muy inalcanzable no 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 y además creía mucho en la película yo llegué a Los Ángeles y el Eugenio es un amor entonces me ve entrando al set y me dice Jorge ¿cómo estás? además él producía casi que dirigía la película y el protagonista entonces estaba a furia además los últimos dos últimos días de rodaje siempre estás con todo lo acumulado que no se hizo a tratar de hacer esos dos días entonces ven que ni sé qué aquí están las sillas son las sillas que tienen típicos los nombres de las producciones entonces siéntate en mi silla porque estoy actuando no voy a estar ni sé qué y me deja ahí ah no me dice ven 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 te presento una amiga entonces me saca del del estudio Salma Hayek Jorge Jorge Salma Hayek y yo yo no sabía eso no me esperaron yo no sabía que yo estaba actuando ahí yo lo estaba me comienzo a tartamudear y Salma dice tranquilo tranquilo estoy en chanclas mírame así y yo como ah no sé qué y el Eugenio es súper generoso en la presentación entonces Jorge el mejor director de comedia que conozco te presento a Salma Hayek ni sé qué dile cuántos seguidores tienes dile Jorge dile cuántos seguidores creo que en ese momento tenía siete millones de seguidores digo siete dice a ver cómo la Salma digo sí sí dice bueno después hablamos dice que bueno pasó pasé los dos días esperando como cuando Eugenio se desocupaba o sea estaba ahí con el guión impreso además ya doblado ya sudado porque no le entregaba todavía y viendo Salma Hayek en cambio ella estaba un poquito más libre porque era actriz pero no era productora del proyecto entonces los actores por lo general tenemos como más tiempos libres entonces yo mientras me pasaba por el set Salma me decía Ecuador Ecuador cada rato como desde lejos Ecuador yo Ecuador 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 entonces se me acercaba y decía oye y me presentó a su manager a ver si es que me representaba y bueno entonces de pronto ella dice una de esas me dice ¿qué estás haciendo? se siente al lado de mí ¿qué estás haciendo aquí? ¿por qué estás aquí en el set? y le digo es que quiero presentarle este proyecto Eugenio y nos pusimos a conversar nos pusimos a conversar tanto durante estos dos días o sea solo pasábamos juntos conversando tanto y con una química tan bacán acerca de lo que nos interesaba a nivel audiovisual que ella decía no tenemos que hacer algo ya tengo un proyecto con el chivo Lubeis que quiero que lo dirijas dice yo ya no había visto nada de lo que yo había hecho pero hablábamos tan apasionados de lo que significa hacer esto de lo que significa y de lo que se ha perdido en la industria el amor por hacer esto y el autor dentro de la cinematografía sobre todo estadounidense y me dice yo le voy a llamar a Eugenio él tiene que estar en tu película yo le llamo entonces le llama Eugenio y claro Salma que le llame Eugenio es diferente que le llame yo entonces llega Eugenio y le dice mira Jorge quiere que estés en la película ah y además yo me tenía que ir yo solo fui dos días dormí por suerte conocí a alguien que me prestó una cuarto esa noche o dormiste en la silla claro en la silla con el guión así arropando y le dice tienes que hacer la película de Jorge yo digo si Eugenio mira en realidad es un cameo no puedo pedirte más yo sé el ocupado que eres porque es un tipo tan trabajador que no le iba a robar más tiempo digo solo es un día una tarde unas horas lo que tú me digas y yo vengo y grabo y me dice ok te voy a dar la fecha del próximo año cuando y hagámoslo así de una increíble gracias Eugenio gracias pido el Uber que ya tengo el vuelo a regreso a Ecuador o sea así de de timeado fue y ya coordinamos con toda la gente Eugenio dijo tal fecha tal hora viajé de nuevo a Los Ángeles y es chistoso porque claro la participación de Eugenio es en un contraplano en un estudio chiquitito que teníamos y el contraplano es un exterior en Bogotá con via cine y segura que es un actorazo colombiano que mucha gente creía que era mexicano porque él era el cadáver en qué culpa tiene el niño y claro nunca estuvieron juntos pero en plano están como en el mismo espacio y ahí perdón y ahí y ahí Eugenio me decía como tranquilo mira si es que algo tú dirígeme no pasa nada y yo sí soy a mí no me importa realmente o sea te pones mood director yo mood director director no es como no es que lo Eugenio está haciendo no le voy a decir no más bien para mí es como director es mi responsabilidad que tú como actor salgas lo mejor increíble por más de que hagamos 20 meses por más no me importa lo que quiero es que cuando tú veas porque confiaste en mí para estar acá te veas increíble entonces claro entonces empezó y era como otra toma otra toma y era una es súper simple si ves la escena de Eugenio es súper simple solo hay un doli en una parte está con como los chiquitos y todo ahí pero era como como sí como soy bien piqui y claro y llegó diciendo eso es lo que siempre he esperado de la comedia porque hay un irrespeto hacia la comedia por el hecho de que si es para reírse entonces no importa que salga bien es más si es que sale mal es chistoso porque hay un error para nada o sea la comedia hay que tenerle un respeto dice mira en el drama también hay que tener todo el respeto del mundo obviamente pero en el drama es un poquito más libre en ese sentido porque no importa si son dos tres lágrimas en la comedia si hay una lágrima además ya no es chistoso si es que hay una lágrima menos tampoco el timing tiene que ser entonces como que hubo mucha sinergia hubo una conexión bien linda que cuando planteamos hacer la serie dijo como o sea vamos 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 y sí es a mí me encanta trabajar con él además es un actor tan trabajador es impresionante eso es lo que más he aprendido está metido en tantas cosas pero además cuando está en set no es un tipo que está como confiado de su talento ni de lo que es como nombre sino que está con el texto y va y si no se siente bien pide hacer otra o sea es como es un que entiendes por qué está donde está oye pero él aparece es parte del crew también de esta nueva serie o es como solo parte de la producción eso eso creo que podemos decir más adelante no tranquilos pero hay cuando ya esté autorizado buenísimo buenísimo oye Jorge has estado en tantos países has producido tantas cosas y y tú fuiste el gran culpable de exportar mucho del léxico ecuatoriano estas malas palabras los modismos tanto y no se te ha pegado algo de otro país tal vez o más bien tú no has tenido problemas en comunicación con alguien más porque supongo que ha pasado ¿no? sí sabes que a mí no se me pega mucho de otras partes pero sí me obligo a primero me obligo a hablar como ecuatoriano en todas partes o sea me obligo a exportar las palabras me obligo a decir como ya no digas resaca di chuchaki que resaca es una palabra cualquier cosa chuchaki es increíble una amiga en méxico me decía chuchaki parece un personaje de star wars claro chuchaki y y y sí pero de ahí sí obviamente uno estando afuera y sobre todo dirigiendo tienes que entender que no puedes dirigir como a un ecuatoriano tienes que dirigir como a un mexicano si es que estás en méxico a un peruano como un peruano si es que estás en perú más digamos en grabando en méxico me pasó que estábamos grabando en una madrugada en pleno ángel de la independencia con con no era lluvia real era lluvia falsa pero yo ya estaba estilando estaba estilando estaba mojedísimo y eh digo digo a un asistente como eh tipo la radio que me pasen digo tipo la radio que estoy estilando que me pasen un saco no que me pasen una chompa y unas medias primero estilando no existe allá no existe o sea estilar y yo dije no tiene que existir eso está en la RAE me voy a la RAE a la Real Academia de la Lengua Española y no existe o sea existe pero es estilar estilar es acostumbrar es como yo estilo a tomar agua en vasos largos por ejemplo ay ay es otra ajá es otra cosa nosotros utilizamos pero pésimo ¿no? como estilar como empapado eh chompa no existe tampoco no existe eh y medias son mallas son mallas largas entonces decían el de la radio ajá está el director quiere chompa que no sé qué es porque está estilando y medias que son las mallas largas entonces era como como me habrán imaginado en la madrugada con mallas todo mal todo mal entonces si tienes que empezar a entender a decir como eh bueno ustedes platican eh aquí tal cosa o sea como empezar a hablar eh para porque el único trabajo como director es saber comunicarte bien entonces exactamente entonces mientras mejor puedas expresar lo que quieres va a ser más claro para ellos ¿no? ¿cuál es la palabra que decíamos ayer? pero cachar en Perú no puedes decir porque es como complicado yo estoy en exposiciones de hecho cachar en Perú no diciendo perdón si digo porque uno dice cachar todo el tiempo claro claro si ya eso es lo que decía como verán perdón si me sale un cachas allá es de entender si me cachan ¿no? por eso escuchaba yo sí claro en Perú también una vez me pasó que está grabando su madre tres creo que en la postproducción en la etapa de postproducción había una fiesta del crew ni sé qué y yo había ido al hotel estaba rendido y me pego una ruca una dormida regreso y digo y voy medio tarde a la fiesta y digo oigan perdón es que me pegué una ruca ruca en Perú es prostituta vieja entonces decían ¿qué? claro entonces era como claro hay que ir midiendo que uno que va diciendo y lo ves ya está sentido la oración claro me vine pegando una ruca por eso no vine a tiempo claro qué rico me vine pegando una ruca despeinada a nosotros estamos regresando de Brasil con el Damián con el Cham estamos regresando en el aeropuerto de Perú él dice chuta si me cachas y todos todos en la cola así como nos quedan viendo así pero claro hay que explicarle que cachar en Perú por si acaso es de entender a mí me pasó igual en una charla estaba dando en una universidad una charla y digo si me cachan y todos así en Perú 100 personas claro con la cara claro es que además es grosera la palabra es como decir la peor patanada del mundo en México te ha pasado algo similar aparte de esta experiencia no no que yo recuerde por lo menos y alguna palabra que tú sientes que ya le estás como implantando a la gente de otros lados el chuta el chuta es muy común que acá por ejemplo haya muchos huambras ecuatorianos que digan no sé chale wey cualquier cosa claro claro pero qué bacán debe ser que más bien viajes y por ahí topes como no sé ya aprendieron chuchac y ya aprendieron chuta sí sí hay como decir malas palabras aquí claro en México como que no sabían utilizar chuta entonces decían chuta verga pero así todo el crew empezó a decir como chuta verga y era como verán no es así pero bueno pero bien claro no sí sí como que lo agarran además como el director es el que más habla en rodaje entonces es como que de ley se te pega en palabras porque pasan semanas con un equipo entonces sí se pegan claro sí se les pega y es bonito es bonito oye quería conversar contigo súper rápido de un tema que no sé hacia dónde va el mundo en el tema del cine a qué me refiero es como que antes íbamos al cine veíamos películas que tenían estos presupuestos gigantescos y tanta cosa pero ahora es como que prendes la tele y tienes siete apps de streaming tienes HBO tienes Amazon Prime tienes Netflix y todas es como que tiene un servicio de suscripción y ese servicio lo divide en este presupuesto para todos entonces estamos en una época en la que estamos transicionando así un mundo en el que no se sabe hacia dónde va el futuro del cine entonces no sé cuál es tu perspectiva sobre qué va a pasar con el mundo en este tema ¿no? te has puesto a pensar en esto o a dónde quisieras que vaya esto verás hay una entrevista que le hacen a Alfred Hitchcock un día y le dicen le preguntan hacia dónde crees que va el cine debe ser una entrevista antigua sí claro claro en blanco y negro y él él dice creo que en el futuro va a haber una herramienta donde tú te puedas conectar no sé si a través de hipnosis o yo qué sé para que tú puedas ser el protagonista de esa película y en realidad no sé qué va a pasar me encantó la idea de Alfred Hitchcock pero yo creo que el cine mira hay una película preciosa que si no la han visto por favor vean es un clásico del cine que se llama Cinema Paradiso una película italiana hermosa y es una película hecha como en el ochenta no como en los noventas por ahí cuando empezó a salir el Betacam el VHS y es la historia de que el cine está muriendo y es y es es tristísima tú ves y claro el dueño del cine ve como llorando ve como de mole en el cine porque además es donde creció uno de estos niños proyeccionistas y es la historia de este niño hasta que es grande y y ver esta película que de alguna manera es súper triste porque se está yendo al cine porque llega llegó el VHS me da esperanza porque revivió el cine después de eso y yo digo ahorita está llegan llegan todos los servicios de streamings que son increíbles o sea es otra experiencia ver en la casa pero también es otra experiencia ver en el cine y yo creo que que sí muy probablemente yo creo que no va a desaparecer o sea tal vez se vuelve una experiencia mucho más exclusiva más wow exacto es como la tendencia yo también creo que va por ahí pero pero es que es bien difícil porque imagínate ver ver este gran evento como Avengers Endgame o ver Spider-Man No Way Home solito en tu casa sin los gritos de todas las personas que estaban viendo a los tres Spiderman juntos si es diferente si es diferente este sueño comunitario dentro de una sala negra oscura que ver en tu casa con tu pareja o solo con tu familia son dos experiencias diferentes es como a cual eliges ir y también hay como un montón de recursos que está como a que están agarrándose todos los estudios como por ejemplo Avatar no lo puedes ver en la casa o sea Avatar es una es una película que no sirve para verla en tu sala tienes que verla con las gafas 3D sentada en una IMAX para entender por qué se hizo esa película así no no vale la pena entonces sí yo creo que va a ser una experiencia un poquito más exclusiva pero no creo que desaparezca oye le conoces a Salma Hayek has trabajado con Eugenio Derbez algún director con el que quisieras codirigir o trabajar en alguna película yo soy muy fan de Christopher Nolan me parece es un genio el man no sé cuál en quién verás codirigir con ninguno porque nos pelearíamos porque justamente es lo que hace un director es elegir dónde pone la cámara y dónde no y qué se dice qué no se dice entonces yo estaría jalando para allá y el otro estaría jalando para allá pero amaría conocer a Steven Spielberg no tienes idea cuánto o sea es como mi director el Steven Spielberg es un tipo que ha ganado todo es un tipo que ha hecho todo o sea en audiencia ha hecho todo los íconos cinematográficos más grandes son de él me encantaría conocer amo como habla el Guillermo el Toro es un capo es un crack sí sí los tres amigos me encantan en realidad sí sí es como Guillermo Iñárritu Cuarón Steven Spielberg pero es como oye y alguna cosa que tienes como curiosidad de dirigir o trabajar en tú sabes que la industria del cine es tan amplia que vemos ahora desde animes hasta otros géneros entiendo que el terror te gusta sería algo que quisieras explorar sí como los géneros en sí como todos los géneros y porque hay hay películas que no son de género por lo general las películas latinoamericanas muchos la gran mayoría no son de género y por eso es que son les catalogan como película latinoamericana no comedia colombiana pero a mí me encanta el género o sea me encanta me encantan los códigos que tienen los géneros entonces sí me encantaría ir por el terror la comedia que estoy haciendo yo que sé el melodrama también me encanta el drama o mezclar terror con melodrama o comedia con drama pero bueno es como sí me gustaría explorar todos los Kubrick exploró todos los los géneros le fue mal en muchísimos en comedia le fue pésimo pero hizo cosas increíbles en los demás géneros entonces yo sí me sí quisiera ser un director que no importa si fallo o no que topó todos los géneros y veo que hay mucha influencia en general de creadores me mencionabas el tema de Wong también hiciste Casa de Papel o Enchufe también hicieron y hubo lo de Eugenio Derbez pero hubo algo polémico que fue creo que lo que desató el boom de Enchufe en México que fue lo del Chavo cómo fue esa esa inspiración que es lo que quisieron hacer entiendo que ya iba a ser el último y hasta el último estuvieron viendo cada detalle cómo fue que se les ocurrió la idea del Chavo a ver habían habían trailers que habíamos hecho lo que nos encantaba hacer los trailers es que podías jugar con todo el lenguaje cinematográfico y había un trailer que vi de Dora la Exploradora en College Humor creo que era College Humor que era como un trailer bien oscuro de Dora la Exploradora antes de que salga la película muchísimo antes y dije como ay qué bacán esto con el Chavo entonces empezamos a hacer lluvia de ideas de a qué se podría parecer este trailer del Chavo lo escribí con Gaby Loaiza un escritor increíble este sketch y me encantaba porque además creo que era muy inteligente la escritura de este contenido porque sabíamos que el Chavo si es una si es una es un IP una propiedad intelectual que es bien difícil de agarrar porque está dividida entre los hijos entre Televisa entre ni sé qué entre ellos es difícil que es ponerse de acuerdo para hacer cualquier contenido como todas las familias grandes claro entonces era para nosotros era súper tenemos que ser muy cuidadosos con esta parodia y nosotros conocemos la ley de la parodia que es como la ley de la parodia es mundial la cuestión es que tiene que cumplir varias cosas como que no tienes que confundirte con lo original tienes que cambiar varios elementos ¿tuvieron una asesoría legal para eso? no no en realidad como que lo leímos pero lo habíamos leído desde mucho antes para hacer parodias y claro y de pronto hicimos por ejemplo en el trailer del Chavo si ustedes se fijan nunca se menciona el Chavo del Ocho porque es una propiedad intelectual entonces es como el Chavo del esto no es un Ocho es un Infinito o sea es como que nunca se termina no se llama el Chavo del Ocho se llama el Chico del Barril la Chilindrina en vez de tener el diente negro acá lo tiene acá o sea hay como full elementitos que dices está bien cuidado para no tener ningún problema es más empieza el trailer diciendo por si acaso este es un homenaje porque nosotros para nosotros el Chavo era y es increíble un referente gigante a uno de nuestros más grandes referentes con este disclaimer empieza el trailer yo me acuerdo que nosotros estrenamos siempre los domingos como a las 8 de la noche en esa época y era como las 10 de la noche todavía no estrenábamos y yo seguía ahí dándole como a detallitos y poniendo un frame por acá ni se que y estaba atrás mío viendo la Nati y el Orlando que actuaron de Chavo y la Chilindrina respectivamente estaban viendo y eran como creo que está está súper denso yo no tranquilos no pasa nada que ni seguro no no pasa nada yo dije es un sketch que me encanta era el sketch que más quería hacer en el año el que más quería dirigir pero por lo divertido que era no por lo que pensaba que iba a pasar terminamos de hacer cansadísimo voy a dormir a la casa me despierta el otro día una llamada con un código gringo y era primer impacto entonces digo de Miami entonces hola sí primer impacto de Miami queremos hacerte unas preguntas del trailer de Chavo mientras me hablaban reviso en el celular cuánto iba y tenía 7 millones de visitas en una noche una cosa estúpida gigante y yo era como ok qué está pasando ya estaban dando entrevistas del señor Barriga en Edgar Vivar en People en Español diciendo como no nosotros no somos así que ni sé qué y verás también lo que entendí es que la prensa en todo el mundo en este caso mexicana sí fue como como muy la prensa rosa sobre todo la prensa rosa sí 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 vieron una oportunidad sí de coger porque habían como entrevistas a Roberto Gómez Fernández el hijo de Roberto Gómez Bolaños que todavía estaba vivo en esa época que le decían Robertito ¿viste el trailer del Chavo? decían no todavía no lo veo oye pero ¿cómo le van a hacer eso a tu papito? pues y era como sí no nosotros no estamos de acuerdo en ninguna de estas cosas entonces ya era súper cizañoso directamente direccionadísimo y nosotros era como para nosotros era triste por una parte porque no era la intención era un homenaje era un homenaje y era un homenaje que yo estoy seguro nunca supe y no sé si sabré algún día si es que el Chavo si es que Chespirito lo hubiera visto hubiera entendido completamente porque él era él era tal cual lo que nosotros decimos en este trailer en su época era un tipo súper disruptivo que se arriesgaba un montón y creo que lo hubiera valorado un montón pero ya parece que estaba enfermito entonces no sé si lo vio la cuestión es que nos baja el video Televisa Televisa no sé cómo logra bajar el video del Chavo del 8 pero ya todas las copias estaban subidas parodias de 3 millones de visitas 1 millón de visitas y empezamos a hablar con Roberto Gómez Fernández también con Televisa y Roberto Gómez Fernández termina viendo el trailer y dice oye esta cosa está súper bien hecha y saca un tweet diciendo estos tipos si tienen talento tanto así que la relación se hizo tan bonita que nos invitaron a rodar con el barril original del Chavo con la bolita original de la vecindad con el triciclo en la entrega del play de plata al canal del Chespirito entonces estuvimos como invitados a la entrega de este play y pudimos grabar como una microyapa que hicimos en el barril original pero claro fue como una fue como una polémica creo que que exacerbada yo me acuerdo que la chilindrina decía no yo voy a ir a Ecuador y le voy a demandar a la actriz que se puso mi traje y ella venía a Ecuador una semana después venía con el circo y la Nati estaba lloraba estaba angustiadísima porque yo yo creo que le admiro a la chilindrina y me quiere venir a demandar claro yo que ya compré claro entonces era yo creo que lo que hizo fue como darnos un montón de visibilidad y una relación súper buena con ellos que es increíble pero en algún momento lograron hablar con la con María Antonieta no con ellos no individualmente no logramos pero alguna vez se va a dar la oportunidad yo creo de ley o sea pero nunca pasó a mayores es que no podía pasar a mayores porque se cuidaron claro no había no había por dónde legalmente no existía la forma entonces por eso estábamos y a la final le volvieron a subir al video sí le volvieron a subir después de 5 horas pero hicieron algo para que esté un poquito oculto en el algodrismo entonces es como que ya no creció tanto como que esa semana hizo como 11 12 millones de visitas pero las copias sí crecieron un montón las copias del video oye y cuando pasó esto ya eras y Natalie ya era tu pareja claro ya éramos pareja ¿cómo fue eso? ¿cómo pasaron de no sé supongo que fueron amigos al inicio sí porque era tu profe claro ella odia que diga que era mi profe ah perdón pero no la cuestión es que claro ella empezó a dar clases en el incine y bien se graduó entonces yo era estudiante de la cuarta generación del incine y ella era de la primera generación del incine entonces la primera generación y bien se graduó empezó a dar clases algunas clases y ahí me dio clases de guión y éramos amigos en realidad nada ni cero atracción ni nada por ninguna parte yo tenía mi novia y después ella se fue a estudiar dirección en Barcelona y nosotros empezamos aquí a hacer enchufe entonces de pronto cuando ella regresó regresó con una idea de hacer un montón de proyectos y Caro Pérez que era una de las productoras dijo como ven acolítanos ahí no se pagaba nada ven acolítanos a a este proyecto y ella había visto dijo está increíble vamos yo les acolito y empezamos como a actuar juntos y todo yo ya había terminado con mi novia y claro o sea me encant me encantaba la visión de ella acerca de esto del audiovisual me encantaba lo soñadora que era era como las conversaciones con ella eran o sea podíamos conversar horas acerca de esto acerca de lo que queremos hacer que o sea nos terminamos enamorando un montón y de pronto claro empezamos a salir para escondidas de la oficina porque claro era como se podía ver raro entonces era como que cerrábamos la puerta y nos besábamos y abríamos la puerta y ella con el pintalabios y yo también y si no pasa nada y todos ya sabían o sea era un clóset más transparente pero pero sí ya vamos un montón de tiempo ya como nueve años que chévere hermano no se les ve se les ve increíbles increíbles juntos así es amigo hasta ahora Dani no puedo creer que conversé con con Jorge es increíble no en serio desde que empezamos el podcast siempre fue buscar un espacio en el cual maximicemos el alcance de las historias que en serio están cambiando el Ecuador para bien y creo que este fue un gran podcast yo sobre todo en serio gracias gracias yo no quisiera acabar esta conversación porque hay una hay muchas cosas seguro tendremos otro espacio para conversarlo pero sí sí quisiera de seguro muchos creadores de contenido van a ver este podcast nos pasó lo mismo con Raúl qué tip qué recomendación le das a todos aquellos creadores de contenido que pueden estarte viendo a ver yo sinceramente es obviamente es indiscutible que funcionan los algoritmos funcionan las reglas de técnicas las reglas técnicas igual siempre cambian así que simplemente hay que bajarse es un papelito y uno dice ah esta es la mejor hora para subir son reglas técnicas todo bien yo creo que lo que lo que deberían hacer es cuestionarse si es que tienen algo que decir si es que tienen algo que mostrar si es que tienen algo que quisieran mostrar a la gente y quieran hacerlo eso creo que es lo más valioso y lo que hace que el contenido que hagan no solo sea una moda sino que si es que es bueno trascienda y signifique en muchísima gente o en poca gente pero que signifique y eso creo que es lo más lo más importante porque si ahorita puedes hacer un contenido viral que funcionó y puede ser una estrella fugaz que brilla unos segunditos y se apaga puedes ser estas estrellas que murieron hace años y que seguimos viendo que están brillando allá porque la luz no sigue llegando yo iría más hacia ese camino hacer esa estrella y para hacer esa estrella lo que tienes que ser es súper sincero súper genuino con lo que hagas y cuestionarte qué es lo que quieres hacer y contar y para qué y es un camino larguísimo no es como de la noche a la mañana saber qué es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero decir y qué es lo que quiero contar pero creo que es importantísimo yo siempre converso esto con Dani pero siento que muchas personas de la generación actual se dejan llevar por los factores incorrectos hacia este mundo por ahí es como que tal vez la parte monetaria tal vez la fama y justamente es lo que pasa lo que dices tú no hay una razón de hacer contenido solo lo hacen ajá sí porque además es como ahorita la nueva aspiración es ser influencer ser claro le preguntas a los niños y antes decían quiero ser astronauta ahora dicen quiero ser youtuber sí y les digo que que no es lo que parece o sea es primero durísimo hay tantos youtubers haciendo lo mismo y solo creo que salen los que tienen algo que decir y un diferenciador con lo que quieren contar y son sinceros con lo que hacen les juro ahorita acabas de decir o sea es el por qué no es el qué tanto es el por qué tú acabas de decir nosotros empezamos esto porque queríamos dar voz a estas figuras o sea queríamos tienes un objetivo súper claro que no era el qué no quiero hacer un podcast porque es chévere porque está de moda todo el mundo está haciendo un podcast hay un por qué real y eso es lo que tienes tienes que encontrar si quieres hacer esto y si no hay otras profesiones que te juro que pagan más eso es indudable y yo lo he dicho en otras ocasiones en este podcast y te lo digo aquí porque es como no he tenido el tiempo o de decirle o la oportunidad de decirle esto nos hablabas de la cultura que puede haber y de lo grande que puede ser la industria aquí dentro del país ¿qué sientes que puede ser enchufe en favor de todos estos creadores de contenido pequeños? ¿qué experiencia crees que les pueda compartir? no solo como en este podcast sino en general porque sí siento que a veces hay el tema de responsabilidad yo no sé si ustedes tienen la responsabilidad no lo logro entender pero no estaría de más que por ahí algún día el Jorge diga oigan sabe que reunámonos y les voy a enseñar algo de lo que yo aprendí de mi experiencia ¿crees que haya oportunidad de estos espacios? sabes que justo estaba planificando hacer un espacio en Tubi para eso con creadores nacionales es más ya me dijeron la fecha estaba por febrero marzo ya mismo creo que lanzan como las invitaciones o la convocatoria no sé sí igual yo creo que yo creo que más que nosotros mentorear que es lo que nosotros sabemos creo que es una conversación tan circular porque ahorita digamos ustedes saben un montón de cosas que nosotros no sabemos porque justo están haciendo otro tipo de contenido del que podríamos aprender un montón muy probablemente si es que de pronto hacemos el podcast de enchufe que podría ser como muy atractivo de idea estamos fallando en un montón de elementos que ustedes ya los conocen porque ya pasaron por eso entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer como comunidad porque es una comunidad primero es una comunidad bien poderosa la comunidad ecuatoriana de youtubers es una de las más fuertes del mundo o sea hay muchísimos virales mundiales que nacen desde Ecuador eso es extrañísimo porque no tenemos muchas cosas que alrededor del mundo que podemos decir hay muchos pero bueno youtubers si hay y yo creo que si nos tenemos que apoyar porque a la final esto es algo que no depende de otros sistemas que son mucho más grandes y mucho más manipuladores más que de el internet que es completamente democrático y que podemos acceder todos entonces si nos podemos dar la mano todos te juro que eso es como la piñata o sea uno le da y todos agarran entonces esperemos estar todos ahí en la misma fiesta no más ojalá ojalá y si no es este es el espacio de tu vida quisiera comprometerte porque hemos conversado con muchos creadores que tienen como uno este deseo de conocerte al igual que nosotros como conocer a Crew entender cómo es la producción de alguien que la rompió y que la sigue rompiendo en toda Latinoamérica y está como en las grandes ligas entonces sentía como como esa cosa y lo otro es ustedes ustedes nos enseñaron que si hay como lograrlo o sea cuando yo te escuché era no solo somos un canal de de comedia si bien somos el más grande sino somos una empresa sobre todo una empresa que da trabajo a muchas personas que tip le puedes dar a la gente con toda tu experiencia en el tema empresarial en el tema de emprendimiento y cómo se puede vivir de las redes sociales en el Ecuador a ver como empresa les soy sincero les voy a hablar desde mis errores yo empecé a los 19 años y lo que les puedo decir para que tengan una sociedad o una empresa sana es por lo general uno empieza con amigos así como bacán unámonos tenemos ideas somos compatibles primero entiendan si es que esa amistad es beneficiosa para el negocio o para la empresa porque a veces es una amistad y nada más que una amistad y no la tienes que romper más bien cuídala y ponla de ladito mira si es que te aporta en algo que tú no tienes porque además es que es igualito que tú no pues pan con pan es un sándwich horrible tienes que ver alguien que sea el jamón de tu pan entonces encuentra 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 la alguien complementario y segundo ya que tengas eso por favor algo que no estamos acostumbrados aquí en Latinoamérica es hacer contratos porque somos amigos es la palabra firmen firmen justamente con el discurso de porque somos amigos porque te amo amigo porque te amo hermano firmemos un contrato de lo que estamos hablando ahorita porque no quiero después yo olvidarme de lo que dijimos ahorita y decirte no pero tú dijiste eso yo dije esto claro entonces hagan por favor un contrato no crean que le van a ofender a la otra persona por decir firmemos algo no es un acto de desconfianza es un acto de amor por cuidar la amistad que tienen por cuidar la relación que ya tienen firmenlo y guárdenlo y después cuando empiecen digamos empieza a por si acaso no todos los negocios funcionan vas a caer muchas veces vas a regresar sigan sigan ténse cuenta si son buenos de lo que están haciendo y si no cambian de rumbo no pasa nada si cambias de rumbo no es que fracasaste estás aprendiendo pero digamos si es que ya encuentras y funciona empiezas a facturar empiezas a monetizar y empieza pagándoles a tus colaboradores antes que a ti o sea ese es otro error del que aprendí o sea primero empieza a pagarles a las personas que estuvieron porque por lo general vas a empezar con personas que están ahí a donore entonces empieza con ellos después te pagas tú y eso 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 nada más creo que creo que es lo lo importante y trabaja y trabaja fuertísimo o sea creo que lo lo que lo que más recompensas da es el trabajo fuerte creo que es lo único que diferencia entre una persona que que empieza a tener éxito versus una persona que puede ser buenísima pero que no empieza a ver frutos eso nada más oye está valioso el consejo que nos das creo que el Dani y yo hemos pasado también por por algunas de estas cosas y no puedo más que identificarme agradecerte estoy seguro que no sé la vas a seguir rompiendo vas a dejar el nombre del Ecuador en lo más alto fan ya de la serie antes de que salga igual que todo el contenido que has hecho ojalá les guste no no estoy seguro que va a salir muy chévere con lo perfeccionista que nos cuentas que eres yo sé que de ti no va no va a depender de que no salga bien ajá entonces eso nada súper emocionado muchas gracias sé que vamos a llorar cuando te veamos ganar un Oscar sí 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 y recordar esto te vamos a mandar como tu familia te mandó una foto con unos whisky eso eso gracias amigo no y muchas gracias y felicitaciones por lo que están haciendo que está increíble o sea de verdad que capos me bien me escribiste dije ay que cagos son estos manos así como obvio como estás y no sabía que había estado en esta charla después vi que me habías escrito hace tiempos pero nunca vi ese mensaje en Instagram sí sí pero entonces y perdón por eso tranquilo pero pero felicitaciones que le están rompiendo ustedes a lo bestia siguen así no pues más bien que venga de ti pues lo hace más chévere también gracias por tu humildad gracias por tu tiempo también yo ahí era yo ahí era como una pregunta ya personal como para cerrar que le dirías a toda esa gente que está luchándola todo el día que le dirías a toda esa gente que algún día se pone el sueño de querer hacer algo de creación de contenido querer hacer cine actuación en este país que le dirías con tu experiencia lo que lo que dije o sea que sean sinceros con lo que quieren que no que no lo hagan por las razones equivocadas por la fama por la farándula por el éxito que se supone que viene más bien trabajen por por algo que que les guste hacer y y y toda esta gente que le está luchando mira a mí me pasaba algo y no sé si es que va mucho con el tema pero pero creo que sí creo que hay que tener un montón de cuidado con las redes las redes es algo que hay gente que le motiva pero hay gente que le puede desmotivar tanto por el hecho de que ves a gente que está triunfando por todas partes y tú estás luchándola y no no pasa créeme que esas personas tampoco es que le están triunfando todo el tiempo o sea hay un tantos momentos oscuros de los cuales nada se muestra es más lo único que muestran es lo mejor que tienen ya editado para que sea mejor de lo que ya es entonces yo y les digo porque yo ya habiendo crecido con esto entendiendo cómo son las redes yo sí a veces me desmotivo y digo este tipo es más joven que yo he hecho tantas cosas y ni sé qué y digo no no a ver no tengo idea cuál es su camino no tengo idea cuáles son sus momentos oscuros y tengo que motivarme por otras cosas que son más internas entonces te juro que si es que le estás luchando ya sea ya sea con con una con un objetivo personal un objetivo como es laboral o contra un objetivo emocional porque hay un montón de gente que también está en una mierda es como es como o sea no solo solo quiero que sepas que que alrededor no es que todo el mundo la está pasando mejor que tú o sea es eh todo es un espejismo y eso a veces puede desmotivar así que no eso eso no más creo que es creo que es importante solo porque las redes porque aquí hay mucha gente que está que viene que pertenece a las redes y que así como yo cuento como las cosas increíbles así que pasan pero no todo es increíble y de esas personas tampoco y no es solo pensar en que puedes hacerlo y luchar porque a veces tampoco pasa solo eh aprende como aprende a apreciar las cosas que tienes alrededor y si es que vienen más cosas eh creo que o sea que bacán pero eso no más no sé si es que fui muy desordenado en esto pero creo que es importante fuiste bastante claro porque yo creo que sin sin darnos cuenta siempre estamos comparándonos y creo que las redes sociales son esta ventana que nos hacen que nos comparemos todo el tiempo todo el tiempo es horrible yo me paso comparando y digo y a veces ya dejo de seguir esa persona nomás para no compararme porque porque sí y digo no tengo que compararme es sí es es y desmotiva eso puede desmotivar sí entonces acuérdense de eso que las redes sociales son una pequeña ventanita y como dijiste tú que de por sí lo que ya se ve en esa ventana está editado y mejorado claro es una locura que se graba 10 veces la historia que se graba 10 veces loco yo edito yo tengo un programa de edición para editarme las trabadas que tengo mis historias que subo al instagram así que créanme esto es una mentira para que se vea lo que no es mentira es el amor que ustedes nos dan Dios les pague a toda la gente que está suscrita al canal a toda la gente que comenta y a toda la gente que comparte este sueño con nosotros no queremos decirles más que muchas gracias un Dios les pague y nos vemos en otro capítulo de morfi podcast chau 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 muchas gracias increíble hermano muchas gracias muchas gracias que buena vibra ustedes que lindos que bellos son estoy bien estoy súper bien muchas gracias 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 gracias